¿Cómo lograr, además del análisis, esa cordialidad que pudiera darse entre los actores políticos del país para generar, primero, esa condición que recupere la confianza, no solamente del electorado, sino la confianza de la persona como tal? No veamos, y yo lo deseo así, ver a los ciudadanos mexicanos solamente por el sentido de que van o no a votar. ¿Qué opinan los ciudadanos? ¿Qué piensan los ciudadanos? Las encuestas hoy ninguna le atina a nada, a nada. Yo soy ingeniero, me gusta contar y medir. Cuando yo estudié el tema de estadística, me enseñaron que con una muestra de sangre te pueden reconocer qué enfermedades tienes o qué cosas tienes. Y yo decía y cuestionaba a mi maestro de estadística, oiga, ¿y seremos capaces de sacar dos milímetros de cerebro a una persona? Entonces, no se puede. Entonces, la gente piensa, actúa, se calla o dice. Entonces, en ese sentido creo que México va a avanzar mucho, hoy la gente está mucho más informada, hoy hay el equilibrio ese entre los medios de comunicación y la red social, que es poderosísima, enormemente poderosa. Ahí está la solución de que podamos trabajar preguntándole a la sociedad qué quiere, los partidos, la coalición, el frente, y creo que eso nos va a orientar bastante. ¡Gracias! ¡Gracias!